Y vamos llegando al Quelite, por aquí, Quelite, Sinaloa, a ir aquí está una, una casa bonita Y vamos a buscar un restaurante que se llama el Mesón de los Larianos, para donde está, para allá, ay wey, ay wey Ouch, ok, vamos a ver donde la encontramos De aquí del Quelite, Sinaloa, es la que no, que no, la misma tierra Pura, puro Sinaloa, ahorita están aquí todas las bandas, no andan trabajando, no andan para Estados Unidos Así estamos caballeros, hemos llegado al Quelite Come on, you guys cream Ok, ya nos vamos, bye Llegó doña Olga Hola Hola, ¿dónde llegaste? Llegamos aquí al Quelite Eso Aquí es el Quelite, los originales, queso fresco, requesón, chorizo, nata Acá Aquí están las niñas y niños Aquí están las niñas y niños Bienvenidos al Quelite Llegamos al Quelite, damas y caballeros, síganme los buenos Y vamos a ver que encontramos aquí en el Mesón de los Larianos Dicen que es muy buena comida Así que síganme por aquí hasta paseos a caballo Así que síganme por aquí hasta paseos a caballo Mira nomás Chulada Look Son los bules Mira Aquí está el Quelite Aquí está el Quelite Los cuernos Llegamos al Mesón de los Larianos Pásenle Pásenle niños Pásenle Aquí es mucha historia Pásenle Más Qué bonita Casa Tota Aquí está Pancho Villa Claro Pancho Villa Vino a comer aquí Chulada Ahí están los bules Mira, estas son las planchas antes Karina Las planchas Les echabas brasas adentro Y les cerrabas Y estos son los piscalones Estos son para piscar el maíz Para pelar la mazorca Y aquí seguimos buscando hasta donde está el restaurante Gracias Aquí está el señor Bueno, hemos llegado por aquí Vamos a comer Comer rico, rico, rico Todo esto es lo más por venir Esto es antes de ordenarte Traen todo esto Requesón Focoque Quesito fresco Chulada Pues el nombre de este restaurante Este restaurante tan querido Tan folclórico De todo el estado de Sinaloa Se llama El mesón de los labrianos Debido a que nos contaban La hazaña de un grupo de hombres Que eran comandados por unos señores que habían llegado de Querétaro Para comprar dinero para la causa de independencia Y se tornaron muy agresivos Y se tornaron muy agresivos Asaltando Y eran muy temidos Y ese nombre yo seleccioné para el restaurante Porque Pues las generaciones van pasando Van pasando Y se olvida la historia Pero Este Eso Hoy El restaurante Mesón de los labrianos Conserva el nombre De esos Guerreros Y Hoy Este Pues Hoy en día Es un restaurante Donde viene gente De todo el mundo Nos visitan Y estamos muy orgullosos De ser uno de los cinco Mejores lugares De turismo rural En américa latina Muy bien Atentamente El doctor Marcos Bozuna Perfecto Nacido en esta casa Donde está el restaurante Eso A todo No verdad Ya ahorita va para allá Para los otros lados Entonces a conocer Seguro Allá arriba Ah también allá para arriba Precioso lugar ¿Ya les tomaron la orden? Todavía no Pero Estamos disfrutando ¿Son de usted? Sí Ambos Son hijos Sí Son los más chiquitos Tenemos uno de 27 años La pareja Sí ¿Y tú hablas bien español ¿Y yo como quisiera hablar en inglés? ¿Por qué es muy difícil En inglés No ¿Usted habla bien en inglés? No No, I need a lot I need to Go to the United States In order to stay there For a long time Well, so you speak Pretty good English Ah, well I made me understandable When the North Americans Come and It's snowing In the North of the U.S. And Canada Come a lot of Most countries Come to people To visit us Because of the Warm time Here and there ¿Tú hermano? ¿Qué? ¿Quiere tomar? 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 No, no, no No, no ¿Quiere tomar? ¿Quiere tomar? Voy a tomar las situaciones porque que se muestra Banda ¿Júere tomar? ¿Quiere tomar? Hay того que usted Ah, ¿me puede dar una margarita por favor? Y esto también es lo mío, tengo de todo, con café de boya, provecho. Que tal amigos, les saludamos desde el mesón de los laureanos, aquí en el Quelite, Sinaloa, en este precioso lugar. Vamos a mostrarles un poquito de cómo se ve este restaurante, así que síganme. Un lugar muy típico de aquí del Quelite, Sinaloa, esta es la parte del balcón. Gracias. Aquí la parte de abajo, un poco oscuro. Muy bonito lugar, muy buena comida, muy rica comida. Hasta el cantar de los gallos se escucha. Aquí me encontré a Olga. Este precioso mural. Hola, cotorrito. Hola. Ouch. Dile burrito. Burrito. Dile burrito. Gracias. Gracias. Para que tome la foto. Mira, les da miedo. Hoy. Si quieren caballos. Mira, aquí está la plaza. La plaza de la iglesia. La plaza de la iglesia. Wow, look at all those books. They literally all are except for you. Look at the dog. Mira, why is that here? Where? There it is. Go ahead and take a picture. Look at the dog. Now the dog is going to take the man. And the dog is going to be gone. And the dog is going to be gone. But the dog is going to be gone. Because there will not be dogs because they are going to be caught. All night they are going to be gone. It's a sin that they don't do it. It's the love. Because they are beautiful. I will tell you why I know the beautiful of my baby. Because when I was young, I had 17 years old. I fell in a hotel in Culiacán. And I touched it. I was full of women tallegueras. And they gave me a job. I washed them. I used to do it. Hey! Come on! Come on! I fell in a while. I was already laying around. And I met them. Hey! Don't get too close. Funny. How's back riding? Go! Huh? Central. Yes. You guys want to go back riding? Yes! Good. 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 I'm listening to my life for the island. It's ready? She's coming. Yeah. It's ready. She's washing the car. Okay. Now we're ready. Yes, my friend. Yes, my friend. We arrived at the Noria. Y vamos a ver que encontramos por acá Un pueblo artesanal La Noria, el sazón de la abuela Tina Ahí está Estamos entrando a la Noria Se ve bonito Se ve como que Un pueblito artesanal Así se mira ¿Y qué es un pueblito artesanal? Pues donde venden artesanías finas Parece que voy entrando a la villa Así es Hemos llegado a otro pueblito Que se llama la Puerta de San Marcos Y lo que se ve aquí Que es un lugar donde está Una laguna grande Ah, también veo acá Acá la familia A Olga Hola Esa es la iglesia La iglesia de Guadalupe Ay, qué bonita Está bonita Mira, si quieres ir a la pesca Va hasta arriba Ah, preciosa Para allá está la pesca El restaurante Mira Ahí está la laguna Ya nos perdimos No, lo que pasa es que agarró medio Medio teléfono Quién sabe Bueno, ahí está la laguna Muy bonita Está grande Y después de tanto caminar Y caminar Y caminar Y caminar Hemos llegado al recodo De Don Cruz Lizárraga Ahí está la laguna Ahí está la laguna Como vean Chulada El recodo Llegando aquí A ver si está Doña Chuy La esposa de Don Cruz Lizárraga Doña Chuyita Fíjese dónde está La avenida Lizárraga ¿Qué se llama? Pues esta es la avenida Cruz Lizárraga Pues llegamos al recodo Este es el recodo Están echándose unas carnitas ¿Qué se están echando ahí, señor? ¿Dónde está la casa De Don Cruz Lizárraga Para ir a ver las fotos? ¿Tú crees que te van a decir? Sí Aquí la gente es bien amigable Aquí es, ¿no? Mira, ahí está Don Cruz Lizárraga Mira Y su iglesia Aquí es Aquí es donde se alcanzó Poncho Mira Esta es su iglesia Chulada Mira Más para atrás O para que no salga Su campo De veras O más para adelante Mira allá Y aquí estamos viendo A la banda sinaloense El recodo De Don Cruz Lizárraga Y aquí está su Estatua Chulada Y aquí está su iglesia Chulada Un primero de julio De 1918 Don Cruz Lizárraga Ahorita Él tiene 102 años Que él nació Y él también Ya tiene 25 años Que él se nos adelantó Él se nos adelantó El 17 de junio De 1995 A la edad De 77 años Y Don Cruz Lizárraga Vivo aquí en la casa Sus padres Hasta los 21 años A los 21 años Él dijo Yo ya quiero ser independiente De mis padres Él a los 21 años Ya tenía su segundo matrimonio Y él también Ya había fundado La banda El Recodo Aquí En el año 1938 O sea Bienvenido Familia Colima Bienvenido Aquí la casa Museo Don Cruz Lizárraga La casa es muy pequeña Así la quiso mantener Don Cruz Y seguimos respetando Gracias ¿Usted es pariente de él? Ah Somos parientes ¿Qué es usted de él? Somos ya retirados Para llegar Sí Pero tiene el mismo pedido Pero tiene el mismo pedido Sí El mismo pedido De caso Sí Esta es la casa De Don Cruz Lizárraga Oh Érale Esta es la casa Museo De Don Cruz Lizárraga Ahí tiene su clarinete Todos sus reconocimientos En sus 69 Yo creo que De那 Muchas gracias Muchas gracias De cumpleaños Te accedí Hola Y Al Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.